¿Cómo se puede ver lo que ha subido en recuperación del programa GNB? Bueno, lo que ha podido subir el programa GNB en recuperación desde que el gobernador Oscar Montes agarra la gobernación y el seguimiento que se está haciendo al fondo rotatorio. La gestión 2021 se cierra con 9.742.000 bolivianos en recuperación. La gestión 2022 se cierra con 10.000.000 en recuperación y hasta la fecha tenemos 3.000.000 en recuperación por parte de Intagas y YPFB. Lo lamentable de esto es que el programa GNB pierde dinero de cada año aproximadamente de 1.600.000 por el tema de retención de IVA y IT que hacen tanto las empresas de Intagas como YPFB. Estos datos no han sido todavía cerrados porque faltan todavía las conciliaciones de dos años con estas empresas para poder llegar a tener unos datos más exactos. Según los datos que nosotros como programa tenemos de la recuperación de los libros venta que da cada estación de servicio, el año pasado el programa GNB ha cerrado con una recuperación de 13.757.000 bolivianos, lo cual ha hecho de que el programa hoy esté con una recuperación muy grande y podamos tener nosotros las inversiones que hemos prometido junto al gobernador y a la gobernación de 12.700.000. Ese es el problema, secretario, que en este momento, lo dijo Gabrielito, que estamos teniendo con el tema del fondo rotatorio. Además de esta situación, como ustedes pueden ver en este cuadro del fondo rotatorio de recuperación del 2009, hay una retención de IVA y IT por parte de Intagas y YPFB que asciende hasta la fecha de 10.854.106.15 centavos. Esa es la pérdida que tiene ahorita el programa GNB en recuperación. Y eso es lo que venimos nosotros hoy con un trabajo hacia el transporte en coordinación con la Asamblea, con Damián, para poder nosotros hoy emanar ya una nueva normativa y poder hacer un lado a estos dos agentes de retención que lamentablemente están llegando a tener una pérdida del programa GNB por estas retenciones. Además de todo esto, yo quería anunciarles también que hoy el programa GNB, en el mandato que nos dio el gobernador en el momento que recibió un sistema que era bastante propio, ahora es propio, y no tener que pedir permiso a Colombia para manejar un sistema que ha costado más de 11 millones a la gobernación en su debido momento, hoy le ha costado totalmente gratis. Hoy vamos a presentar junto al ingeniero un nuevo módulo, el cual también la auditoría ha solicitado que se tenga como programa de GNB. Este módulo es el carnes individual de consumo de cada beneficiario, de estos 23.000 beneficiarios que tenemos nosotros ya registrados, lo cual es ahora con este sistema, solamente la introducción que tengamos nosotros de la placa vamos a saber qué fecha ha sido convertido, cuánto ha sido el gasto que ha mandado el gobierno autónomo departamental junto al programa GNB y cuánto hasta la fecha ha podido ya el programa recuperar de los 0.20 centavos de las estaciones de servicio por cada metro cúbico que haya consumido este beneficiario. Este módulo va a hacer que podamos tener nosotros más presencia con los beneficiarios y hacerles seguimientos y demostrar que muchos de estos beneficiarios en muchos casos ya han cumplido con la recuperación, pero también al mismo caso también estamos dando unos nuevos trabajos que son en reposición y recalificación. Esto hace que su porcentaje en varios beneficiarios en vez de que sea negativo pueda sumar la inversión que está dando. Esto es para poder cumplir como programa uno de los grandes defectos que ha tenido el programa cuando nace y poder ahora cumplir con un cardex que va a tener cada individuo o cada beneficiario con su placa. Esto también va a hacer que podamos nosotros de aquí a futuro poder actualizar los datos de los beneficiarios porque muchos beneficiarios han vendido los vehículos que siguen todavía en taría, pero han cambiado de nombre. Hoy podemos hacer ya con esto una actualización de datos al beneficiario y verificar quién consume GNV en el programa GNV en las estaciones de servicio del departamento de Tarica y lo cual hace que podamos nosotros ahora tener una recuperación a la cual hace un momento ya les indique los votos que están sumando. Con esto es un paso más en un sistema propio del programa GNV. Se vienen dos módulos más que vamos a comenzar a implementar en este sistema que ya está trabajando el ingeniero con ese tema y nosotros poder ya darles más datos a cabalidad según los beneficiarios y a todo el sector del transporte. Hoy, aparte de presentar todos esos temas, en cumplimiento también de las normativas emanadas por nuestro gobernador y la gobernación, hoy vamos a presentar los nuevos manuales de función y procedimientos del programa GNV. Estos manuales no han sido actualizados porque son manuales desde la gestión 2009, cuando era prefectura. Hoy tenemos los dos folletos, como manual de operación y manual de procedimientos, los cuales están actualizados y modernizados a la nueva norma que tenemos nosotros, que son de reposición y recalificación. ¿Esto qué significa? Que el manual que ustedes han aprobado en la anterior gestión y que también es un manual de instalación del programa GNV, ya entra en vigencia en su totalidad para comenzar los trabajos a partir de la siguiente gestión. Reactivamos la producción agropecuaria de Tarija. En las diferentes estaciones, asesoran y capacitan al productor en nuevos métodos de producción sostenible. En prevenir, mitigar plagas y enfermedades. Fortalecemos al productor ganadero con mejoramiento genético. Producimos nuevas variedades de alta calidad genética obteniendo mejores resultados. Así, reactivamos Tarija. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zucca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos. Fútbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Suscríbete al canal!